Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Mue Flavors. El día de hoy aprenderás con nosotros a realizar unas deliciosas mini donas super fáciles y con solo 3 ingredientes. Para ponernos manos a la obra, estos son los ingredientes que necesitaremos. Puedes dar a pausa el video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. Comencemos colocando en un bol 150 gramos de harina de trigo todo uso junto a 2 cucharaditas de polvo hornear y lo mezclamos con una paleta. Y como último ingrediente le vamos a agregar 200 gramos de yogur dulce o el de tu preferencia, en este caso utilizamos sabor a vainilla y lo integramos muy bien. Hasta formar una masa como esta y listo, ya tenemos nuestra mezcla de donas terminada. Luego tomamos una manga repostera con una boquilla grande y lisa o le puedes cortar la punta a la manga sin necesidad de usar una boquilla. Colocamos la manga en un vaso para llenarla con más facilidad e introducimos toda la mezcla que hicimos anteriormente. Cerramos nuestra manga y ya solo queda freír nuestras mini donas. En una olla con suficiente aceite a temperatura media-alta vamos a comenzar a agregar mezcla y nos vamos a ayudar con una tijera para cortar justo en el tamaño deseado. Con mucho cuidado sigues agregando al aceite y verás como se comienzan a inflar y a dorar. Recuerda girarlas para que se cocinen de manera uniforme. Y mira como ha salido la primera con un hermoso color dorado. Listas nuestras mini donas, así habrán quedado súper deliciosas y lo mejor de todo es que con solo 3 ingredientes las puedes hacer. Para acompañarlas le puedes colocar un poco de azúcar glass o el topping de tu preferencia, chocolate, dulce de leche, todo les combinará perfectamente. Te mostraremos como ha quedado, mira lo riquísima que se ven, redonditas, doraditas y lo mejor de todo como quedan por dentro, súper esponjositas. Esta es una receta que debes probar, te aseguro que no te arrepentirás y a los más pequeños de la casa les va a encantar. Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre de Mue Flavors. Te esperamos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!